Y seguimos hablando de inseguridad, pero en este caso nos vamos a trasladar a la costanera Santa Fecina porque en horas de la madrugada un ladrón ingresó al patio del reconocido comedor, el quincho de Chiquito, desconectó la bomba centrífuga y se la llevó. Esto quedó registrado por las cámaras de seguridad, pero en este caso, y afortunadamente podemos decir, esta persona fue detenida por la policía. Los robos ahora se parecen centrar en las bombas de agua. El quincho de Chiquito fue el destinatario de este tipo de sustracción. Un adulto y un menor fueron atrapados con las manos en la masa, según lo que describe la cámara del lugar. La verdad que estamos preocupados porque este ya es el cuarto robo que tenemos nosotros. Ya nos llevaron, cuando estábamos terminando la obra, una hormigonera que no había pagado ni la primer cuota, Cristian. Pasaron así, pero pasan porque quedan en las cámaras, están tan filmados. Pasaron a la mitad de la cocina y se llevaron la... Después se robaron la otra bomba también, que esa no la pudimos recuperar, la hormigonera tampoco. Y estas noches estábamos levantados, habíamos cerrado mientras se termina todo de limpiar. Y también... ¿Qué hora calculas que fuera? ¿Una y media más o menos? No, dos... Sí, una menos veinte sería. Estábamos acá, nosotros estábamos... Porque quedaron registrados en la cámara también. Claro. Y bueno, y dio la casualidad que justo andaba la policía motorizada, porque sacaron la bomba y disparan para abajo de la alfombra. Sí. Y justo estaba, pasaba la policía motorizada y los agarró justo, iban con la bomba. Y bueno, lo que pasa, Silvi, el problema, el gran problema que tenemos acá es que falta mucha luz. A la noche esto es como tierra de nadie, porque la única iluminación es la del quincho, pero después el parque es todo oscuro, es una boca de lobo. La verdad que eso nos preocupa mucho, porque nosotros, imagínense que vienen y nos rompen los vidrios, nos hacen un desastre. Está bien, tenemos el sereno y todo, la gente que nos cuida, pero esto a la noche es tierra de nadie. La noche es tierra de nadie.